Y sí, tiene que ver mucho con la educación familiar, pero acuérdate que nosotros debemos entender que la moda no necesariamente debe de ser el estilo de vida que nosotros debemos asumir. ¿Cómo así la moda? ¿Por qué usted asocia eso con la moda? Bueno, por lo que se decía al principio todos los miembros de este panel, que hablaban de que esto se ha hecho parte de la vida del ser humano, que es algo que no se critica. Ya no hay sensibilidad. No, porque ya es parte. Que dos personas vivan juntos, eso no es un problema. Y que tengan relaciones sexuales. Ahora, lo normal o la moda o lo que se hace parte de la sociedad no significa que sea bueno. Y lo que más a mí me preocupa es lo que está pasando con esa juventud que está creciendo en esa sociedad donde ser marinovios es normal. ¿Por qué? Porque eso nosotros no lo vamos a poder parar. Los niveles de sexualidad de la juventud y en la adolescencia nos preguntamos de dónde vienen. Vienen de esa libertad que tiene esta sociedad en la relación sexual. ¿Cómo paramos? ¿Cómo se puede disminuir? ¿Cuál es la clave para poder disminuir el tema de los marinovios? Lo primero es educar a los jóvenes de lo que es un matrimonio. Si un papá no se sienta con un joven a decirle qué es un matrimonio, qué es una relación sexual, cuándo debe iniciar una relación sexual y las consecuencias de las mismas. Porque si tú no le enseñas a un joven, mis hijos me iban a ver casi semanal a diferentes iglesias oyéndome dar una conferencia de lo que es el noviazgo. Y ellos escuchaban que el noviazgo no es un asunto para entretenerse, ni para hacerse compañía, ni para tener sexo. Por lo cual, ellos se criaron en eso y ven el noviazgo como un compromiso formal de dos personas que han decidido tomar la decisión de vivir juntos. ¿Ok? No como una situación de dos personas que han decidido tener sexo juntos. Entonces, eso es lo primero, educar, traer lo moral, lo amoral, trae sus consecuencias negativas. El 42% de las niñas de 15 a 19 años que están saliendo embarazadas a destiempo y que le destruye su vida porque una niña de 15 años que sale embarazada ya va a ser muy difícil si no tiene una familia que la sostenga y no tiene unos padres que le puedan sostener a ese nieto. Esa niña ya se le impide comenzar a estudiar, se le impide tener una vida normal. Entonces, todos esos problemas, ¿de dónde vienen? Vienen de una relación, de una pareja que decide tener sexo sin ningún tipo de compromisos. Eso se está viendo normal y los jovencitos que no tienen límite mental para decir esto debe de ser en tal época, sencillamente lo asumen. Cuando el niño te sale rebelde, cuando ese joven dice que no, que no es eso, que es lo que él diga, ¿qué es lo recomendable? Porque hay padres que tienen dos opciones. Una, o aguantarlo, o dos, tirarlo a la calle, ¿no? Tú conmigo no puedes vivir porque en esta casa la autoridad soy yo. El problema es que los padres quieren educar cuando el niño tiene 15 años y comienza sus actos de rebeldía. Y ese es un tema muy interesante porque la rebeldía es normal. ¿Por qué? Y el conflicto es que los padres no entienden que rebeldía es búsqueda de mi identidad. Cuando un niño comienza a ser rebelde, aquí hay un problema grave en la sociedad dominicana y es la comparación. Desde que un niño nace, lo primero que comienza a decir todo el mundo. ¿A quién se parece? Eso es lo primero. Lo reparten. Mira los ojos de fulano. Mira la naricita de abuelo. Entonces, ¿qué pasa? Con el padre que tú más te pareces, en la adolescencia, cuando tú comienzas a buscar tu identidad, con ese padre tú comienzas a negarte. ¿Por qué? Porque tú has hecho siempre lo que te dice ese papá, a ti te han dicho que tú te pareces a ese papá, y entonces tú comienzas a buscar tu identidad. Y eso es lo que hoy se llama rebeldía. Pero la rebeldía es una búsqueda de identidad. Y el padre que no trabaja de manera correcta ese proceso, hace que el hijo sencillamente comience a cometer graves errores y que no se sienta amado. Por lo cual, lo que nosotros tenemos que aprender es a educar correctamente a nuestros hijos. Y a no quererlo enseñar. Algo que se dijo, no recuerdo quién lo dijo. Miren, la sociedad va tan rápida que los muchachitos ya a los nueve años ya saben más de sexo, como tú decías ahorita, que los papás. Entonces, tú no puedes permitir que tu hijo aprenda antes que tú. Porque tal vez lo que aprenda es incorrecto y lo va a destruir. Cuando ya en la escuela al muchachito le dijeron, mira, tu papá te va a decir que no tengas sexo temprano, pero es que él no quiere que tú hagas lo que él hizo. Ya ese niño, cuando el papá le viene a dar de sexualidad, el niño dijo, pero mi amiguito me lo dijo, mira, me lo está diciendo. Y ya ese niño no le va a hacer caso al papá. Entonces, tú tienes que comenzar desde temprano a educar a tus hijos. Desde que el niño comienza a tener conciencia de la realidad de la vida, ya tú tienes que comenzarle a decir a los niños. A mi hija yo siempre le dije, desde que tenía nueve años, óyeme, un hombre que no trate bien a su mujer, no te va a tratar, a su mamá, perdón, no te va a tratar bien a ti. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es mirar cómo él trata a su mamá para que veas cómo te va a tratar a ti. Porque de lo contrario, tú no vas a tener un hombre que te ame. Se va a ver feo, se va a escuchar feo, porque yo siempre, yo creo en la raza. En una casa, que hayan situaciones conflictivas, de juderos, de cosas. Eso es así. No, no lo juzgues, porque él puede tener su vida... No, no, no. Para que no se oiga tan feo, yo creo en el hábitat. Ok. Para que no se oiga tan feo, porque se puede ver racista. No, cuando digo la raza, me refiero a, por ejemplo, lo correa, le damos. ¿Por qué? No, lo voy a negar. Ese es el hábitat. Uno trata de, uno no se emborracha, no hace chono, eso, pero uno se junta y dice, vamos, el cocotón pote. Ese es el hábitat en el que uno se crió. Hábitat, porque cuando digo la raza, me refiero a eso, no a la raza de color. De color ni de clase. Sino, es hábitat. Es como usted dice, me gustó. Sí, el hábitat. El hábitat. El hábitat. El hábitat. Mira, entonces, una cosa, dicen en las redes sociales, hay comentarios también en las redes sociales, dice aquí, por ejemplo, mire este comentario que nos dice nuestro amigo Ricardo a través de la cuenta de Instagram, dice, lamentablemente, como ustedes han planteado, nuestra sociedad es machista y hacen bullying a los hombres que tienen una vida sexual extensa, por ejemplo. En el caso de él, él la tuvo después de los 19 años y se burlaban de él muchísimo, porque ya a los 15 y 16, los amiguitos que no tenían control en su casa, pues entonces ya tenían de todo. En la universidad, yo estudié en la UNFU, y yo recuerdo que íbamos para la finca experimental de la UNFU cuando yo dije que yo era virgen. Y a mí me hicieron un show que en los pasillos de la UNFU a mí me boceaba, ¡ahí va el virgen! Bien, ahora, ¿qué hizo que eso no me afectara ni tampoco me hiciera cambiar? Que mi convicción y mi moral y lo que me enseñó doña Mireya, eso yo no lo voy a cambiar por nada. Por lo cual, cuando tú tienes una personalidad segura, a mis hijos le hacen bullying. Cuando dicen que mi hijo salió, llegó virgen al matrimonio, sus amigos comienzan a burlarse de él, pariguayo, le dicen de todo. ¿Cómo se manejaba usted el...? ¿Eh? ¿Igual que tú? A los 21, más o menos, usted antes de... No, yo tuve varias novias y esa señora que está ahí, que es mi esposa... ¡Ay, hola! ...que me vino a buscar. ¡Ay, qué linda! Entonces, entonces... Pero usted, usted le había venido a los 22, usted fue oso, usted no bailaba, usted no sentía... ¡Claro! Y este dolor. ¿Cómo se manejaba? Antes de yo convertirme, cuando Saturday Night Fever, a mí había que sacarme de la Fever de San Pedro Macorís. ¿Cómo? Sí, pero usted no me está entendiendo. Es que usted... Es lo que dice que siempre... Uno es balón y uno... Es que, es que tú... Mira, 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 Correa, cuando tú no tienes límites, no va a tener límites en ninguna área de tu vida. Uno de los hombres más grandes que ha tenido el universo se llamó Alejandro Magno. ¿Qué destruyó Alejandro Magno? Fue el conquistador más grande que ha tenido la Tierra. Por encima de los grandes conquistadores. Fue el hombre que hizo el imperio más poderoso de todo el universo. Sin embargo, ¿qué lo destruyó? Una falta de límites. Un vicio. Han un dañado. Un vicio. Entraventó a Alejandro Magno. Un vicio. Cuando había una fiesta de la casa de Alejandro Magno, se llenaba de gente, de vaina, rumba. Fíjate, fíjate una cosa. La destrucción de los grandes imperios fue cuando hicieron de la promiscuidad su elemento populista. Cuando tú haces de la promiscuidad elemento populista, tú caes. Tu vida cae y el ser humano cae. Cuando tú no tienes límites en tus áreas de vida, tú no vas a tener límites en nada. En nada vas a tener límites. Y los límites son los que te permiten a ti no ser un animal. Por eso somos diferentes, los seres humanos de los animales. Porque tenemos límites. Mira, dicen aquí a través de la cuenta de Instagram del programa El Mismo Golpe, arroba El Mismo Golpe. Dice Vladimir, dice que, bueno, yo creo que eso de buscar mujeres con virginidad, eso lo quitaron, francamente hablando. Eso es verdad. Eso no es una irrealidad. ¿Por qué? Por lo que ustedes decían. Se ha hecho popular que la mujer tenga que tener sexo. De hecho, cuando una mujer de 23 años no ha tenido sexo, le di a manjamona. Y comienzan a burlarse, que comienzan a burlarse, que tiene la venta pesada. Tiene la venta pesada. Y que van a morir. Entonces la sociedad está llevando a los jóvenes, a todo el mundo, a que el sexo sea algo normal. Dice John Jiménez que esto es lo que parece un cuarto evangélico. Pero nosotros estamos hablando de un tema normal. Claro. Este es lo marinovio que estamos hablando. Además, si parece un cuarto evangélico, ¿cuál es el problema? El corte parejo. No hemos mencionado la Biblia todavía. Y el pastorio desde que arrancamos, tenemos puntos encontrados, lo hemos manejado como los civilizados. Lógico, como debe de ser. Dice aquí Dan Rill, dice, no voy a editar como Hoyo, porque Hoyo no edita ni cuando es para él mismo. Él mismo se da fuego, él mismo leyendo. Dice, cuando Albert Meryl estaba haciendo, cuando Albert Meryl lo hacía, no era malo. Ah, pero ahora sí te molesta. Dice Albert. Para mí me dieron datos personales de Albert. ¿Qué? Yo le dieron datos de Albert. No me dieron datos de Albert. Yo dije que yo andaba ciego, pero yo lo dije porque yo lo hice de todo. A mí no me vengan ni que buscar. Te decía que Timmy Wonder, por tu caso. Bueno, por supuesto. A mí le preguntaba al amigo, ¿Huele bien? Sí. Respira, sí. Ah, pues mándame a location. Óyeme, yo lo tengo que ver, señores. Yo antes no tenía que ver, yo antes andaba loco en la calle, pero gracias a Dios pude abrir los ojos y ya tengo otro concepto de vida. Ah, pues déjame que los ciegos gocen ahora. ¡Oye, Giant, Он DIII! Ah, oye, recuerda ya un perro bueno. ¡Hm, 해,怎么了! ¡Usted es mi hijo! ¡Pastor, tiene que bajarse ahí! ¡Pastor, disculpe da, Pastor! ¡Usted lo trage! ¡Pastor, México! El amigo suyo es solcita. Usted no lo trajo. Pastor, ¿cómo es el amigo suyo que quiere ser pastor? Mándese a ella. Se la convierte ya. El pastor. Ese es su tema. Pero el pastor no me va a creer que yo soy descarriada. El pastor conmigo dice, pero esa está buena. Pero esa está buena. La que trataba de tirar fue buena. Sí, pero por supuesto. Pastor, vamos a darle. El pastor San Juan Medrano estuvo con nosotros. Quien es pastor y es terapeuta familiar. Hoy estamos tratando un tema de la parte de la terapia familiar para ver si podemos manejar y mejorar este tema de los marinovios. Esta libertad que hay hoy en día no la podemos seguir viendo normal. No hay relaciones sin compromiso. Relaciones sin compromiso. Y los padres que puedan hablar un poquito más abierto con sus hijos. Lo que están haciendo hoy día todavía el tema del marinoviazgo. También que tomen la decisión de hacerla de la manera correcta. Yo estaba así también. Yo estaba así, Natalia. Ellos duramos dos años así también y tomamos la decisión de hacerlo de manera correcta cuando comenzamos a aprender y a entender que las cosas tienen que hacerse como manda el manual. Un mensaje final, pastor, a todas esas personas y las gracias a todo el que comentó y estuvo en sintonía con nosotros. Bueno, gracias porque estos temas, aunque siempre van a ser conflictivos, porque van en contra de la corriente. La corriente es una y estamos planteando diferentes cosas, pero por lo menos dejan un mensaje. Yo creo que cada medio de comunicación tiene que llevar mensajes para una sociedad que sin darse cuenta va hacia el deterioro, pero nosotros estamos viendo el deterioro como algo normal. Si nosotros no trabajamos la sexualidad y esa sexualidad abierta que estamos enseñando a la juventud por medio de ese tipo de relación sin compromisos, vamos a tener jovencitos trayendo hijos al mundo porque no hablamos de esa parte y es cuando una niña de 14 años trae un niño al mundo, ¿qué pasa con ese hijo? ¿Cuál es la identidad de ese hijo? ¿Qué va a ocurrir con la crianza de un niño cuando es otro niño que lo está criando? O sea, son muchas cosas que cuando lo vemos vamos a una sociedad que va hacia el precipicio y si nosotros no ponemos un freno a esa sociedad ¿hacia dónde vamos a llegar? Y más ahora con una sociedad donde la ciencia está avalando cosas como la pedofilia, está avalando cosas como el sexo ilícito, o sea, cuando vemos una sociedad científica que está avalando ese tipo de cosas, ahí vamos a tener problemas graves si los padres no volvemos a los principios y a los valores. Es lamentable que en las escuelas quitaran la materia de moral y cívica. Hasta eso, hasta eso hemos quitado de la vida de los seres humanos. La lectura comprensiva era importante porque antes tú leías cosas y tenías el raciocinio suficiente para analizar lo que estabas leyendo. Ahora te enseñan automático que tú leas ah no, yo lo leí. ¿Entendiste? No, pero lo leí. Sí, lo leí. Oye, no, así no. Bueno, gracias Pastor Sanfor Medrano quien es pastor y terapeuta familiar yo seguiré trayendo mis planteamientos seguiré trayendo al pastor porque realmente debemos hacer cosas positivas y hacer cosas que edifiquen. Usted está en sintonía es el mismo golpe.